Muy buenas tardes, mientras hoy la temperatura, la temperatura, el tempero baja, sube la temperatura política. Si pusiéramos un termómetro, a alguno ya estaría cerca de comenzarle la febrícula. ¿Por qué? Porque se acerca una fecha. La primera que hay que tener en cuenta es el 15 de junio. Ese día se van a constituir los ayuntamientos. Eso quiere decir que antes de ese día hay que tener ya un acuerdo, hay que tener un pacto para saber quién será la alcaldesa de Teruel o el alcalde. Porque todo apunta efectivamente a que el Partido Popular va a poder repetir con Ciudadanos y algo más, con un apoyo, ya veremos al final también con el Partido Aragonés, ese gobierno de los últimos años. Pero todo apunta. Ya saben que también desde la izquierda se está intentando buscar un acuerdo más complicado, pero no imposible. Claro que el pacto al que ayer llegaban PP y Ciudadanos, o el acuerdo a nivel de Aragón, puede también pesar lo suyo. O no, vaya usted a saber. Por cierto, que en este arranque de nuestro programa de hoy hay que hablarles de esa queja de 1.153 turolenses porque no hay parada de autobús urbano en el Hospital Obispo Polanco. Y el Justicia de Aragón ha recibido esa queja y la va a tramitar. Son trabajadores, son pacientes, residentes de la zona y usuarios del servicio de autobús urbano que dicen que desde hace tiempo se ha producido un cambio en el itinerario del autobús, eliminando la parada de la puerta del hospital. Y esto les deja sin posibilidad de trasladarse al barrio de San León y carretera de Alcañiz, ya que la nueva ruta llega allí tras circunvalar Teruel por la Fuenfresca y los Planos. Y que hay un retraso importante por este recorrido. Ha llegado Ángel Dolado al Justicia de Aragón. Veremos cómo se resuelve todo este asunto, todo este tema. Ya saben el trámite, el cauce habitual que hace el Justicia con las quejas que recibe de los ciudadanos. No sé si habrá que quejarse en los próximos minutos. Nosotros, si es Menester, también lo haremos. Pero tenemos muchas cosas que compartir con ustedes en este programa de hoy. Comenzamos. Pilar Gutiérrez, presidenta de la Casa de Teruel en Zaragoza. Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me encanta porque ya te me recibes con una sonrisa. Sí, por supuesto. De oreja a oreja. Como no, por supuesto. Como Dios manda. Claro que sí. Como Dios manda. Exactamente. Como he dicho antes, ahora, si hay que quejarse de algo, nos quejamos. Pues nos quejamos, sí. Pero quejarse con fundamento. Con fundamento. No, a mí no me gusta la gente que es quejica. Ay, 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 ay. Nada, nada. No. Otra cosa es que el que no llora no mama. No, sí. Eso también es una realidad. Sí, sí, sí. Pero dicho esto, que no tiene nada que ver con lo que vamos a decir a continuación, me querías hablar, vamos a hablar de un día muy importante para vosotros. Sí, el día del socio. El día del socio. Tenemos un día especial en el año. En el año... Bueno, nosotros empezamos el año más o menos como un año escolar, en septiembre. En septiembre, sí. Empezamos en septiembre de 2018 y terminamos en junio, julio, porque con nuestra vaquilla particular, claro que será el 6. El 6 de julio será nuestra vaquilla y hasta el 6 de julio no terminamos. Pero antes del 6 de julio, un mes antes o así, hacemos el día del socio. Y este año hemos estado en Loscos. En Loscos. Nada. Con nuestro alcalde. Hace cuatro días. Hace como cuatro... Sí, y tan cuatro... No, tres, ¿no? O tres. Bien, el domingo. El domingo. El domingo. El domingo. En Loscos. Hizo buen día, ¿verdad? Calor. Calor. Mucho calor. Calor. Mucho calor. Estuvo en Loscos, sí. Pedro Elías Bailo es el alcalde de Loscos. El alcalde de Loscos. Buenas tardes, Pedro. Pedro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Le voy a pedir a mis compañeros que nos suban un poquito el retorno para escucharte todavía mejor. Ah, perfecto. Que me decía Pilar que mucho calor, pero un día estupendo, ¿no? Sí, sí, sí. Estupendo, estupendo. La verdad es que, bueno, un saludo a Pilar, que la quiero mucho y la verdad es que fue un día extraordinario. El día 2 de junio, oye, pues nos visitaron 83 personas de la Casa de Peruel, más otros 60 que estuvimos de Loscos. Sintimos allí una comida de hermandad. Visitamos el pueblo. Fenomenal. Eso sí, mucha calor, pero bueno, hizo calor en todas partes y se pasó un día estupendo. Nuestros afortunados telespectadores, Pilar y Pedro, aquí tengo que hacer la distinción, claro, pero hay que contárselo a los oyentes. Sí. Que es lo que pasó y lo que estamos viendo, Pilar. Sí. Cuéntanos. Estamos en la iglesia, uno de los habitantes de Loscos. A ver cómo serían los Loscos. No sé. Pedro nos dirá, ¿cómo se llaman los de Loscos? Los Quinos. Los Quinos. Uy, los Quinos, que además muy agradable, un señor súper encantador. Nos tocó un par de piezas de guitarra, muy bien, por cierto, con una dulzura perfecto, perfecto. Luego estuvo con nosotros todo el tiempo, además un señor muy educado, un encanto de caballero, sí. Nos tocó dos piezas ahí en la iglesia, donde, por cierto, cantaron la coral, los Corum. Por cierto, que cantó el alcalde, ahí está, al fondo. Sí, claro. Sí, sí, muy bien, muy bien cantando. Ya sabes quién pertenece a la coral, Pilar. ¿Eh? Sí, sí. Que pertenecemos a la coral, tógicamente de la Casa de Teruelos. Exacto, exacto. Míralos, míralos, ahí están. Sí, sí. Cantaron más bien. Pues sí, sí. Hicimos un concierto en la iglesia para todos los visitantes. Exacto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hubo? Nos hicieron cantar a nosotros también toda la iglesia. ¡Qué bonito! Una habanera, toda la iglesia. ¡Qué bonito! La bella Lola, la bella Lola. La bella Lola. ¿Eh? Cantaron toda la iglesia al unísono junto con la coral. Muy bien. Sí, sí. ¿Qué más pasó ese día? Fuimos a ver en Santa Cruz de Nogueras el Museo del Mar, que, por cierto, es muy aconsejable ir a verlo, porque, además, ahí en un pueblecito chiquitito de Teruel ver ese museo tan exquisito. Y luego ya nos fuimos a Los Cos y Los Cos, es que es un pueblo tan bonito. La iglesia, la ermita, la fuente. Es que es precioso todo. Y luego allí, pues, hicimos esto. Hicimos populares, ¿verdad? Bailes populares, bailes medievales. La ronda ya estuvo ahí dándonos un conciertazo. Vamos, que fue un día espléndido en todo. Fue precioso. Y comer, todos ahí juntos. Casi 200 personas comiendo juntas. Fue precioso. ¿Verdad que sí, Pedro? Sí, eso es. Pasamos una tarde, bueno, después de venir de Santa Cruz. Una tarde y una noche, casi. Casi no nos vamos. El Museo de los Mares. Mira la ronda ya. Sí, se llama el Museo de los Mares Paleozoicos. Este chico siempre, siempre me tiene que corregir porque nunca digo nada. Digo el mar y ala. Y es verdad, los mares paleozoicos. Es que hay que decirlo porque eso queda mucho mejor. Pero la verdad es que es muy bonito. Lo recomendamos. Y luego la tarde, ya después de comer, toda la tarde en el pabellón, allí pasamos una tarde de cuadrar y de armonía. Perfecto, sí, sí. Muy bien. Pedro, la otra vez que estuviste aquí en el estudio, hablamos de muchas cosas, de la coral y tal. Pero hoy es el momento de que nos vendas loscos a todos. Porque apuntaba Pilar las bellezas que tiene Loscos y quién mejor que su alcalde para vendérnoslo. Mejor que él. Estamos ya en época de que un fin de semana nos vamos para allá en cualquier momento. Todos a Loscos. Bueno, pues Loscos es una población cercana a Zaragoza. Estamos a 80 kilómetros de Zaragoza. Está una hora de camino. Es una zona muy desconocida. Me lo decían todos los que vinieron del autobús, que no habían estado por esas sierras. Somos una zona con una altitud importante, a mil metros de altitud. Pero es bastante llano. Tiene montaña. Tiene zonas para rutas turísticas. Y el pueblo, pues, bueno, lo mantenemos lo mejor que podemos. Tenemos un centro de información turística, un PIB. La iglesia es barroca del siglo 1700, del siglo XVIII, principios del XVIII. Y luego la ermita de San Roque, de Cruz Griega. Es muy rara por esa zona. Es una ermita de 1650, del siglo XVII. Y la verdad es que tenemos una fuente también allí para visitar, toda de piedra, también de la época, sobre 1650-1670. Es decir, tratamos de mantener un casco urbano bastante arreglado. Lo pudieron ver los visitantes, que está el pueblo, pues, limpio y arreglado. Las casas bastante remozadas, sobre todo fachadas de piedra. Y yo lo recomiendo, claro, como lo voy a recomendar, que vengan a Loscos. Faltaría más. Y por los alrededores, digo, por ampliar visita, ¿qué se puede hacer por los alrededores de Loscos? Claro, pues mira, en Loscos tenemos todo lo que es la sierra de Oriche y sierra de Cucalón, que, repito, es la gran desconocida de la provincia de Teruel, porque estamos al norte y somos el sur de Zaragoza, con lo cual ahí es una zona un poco desconocida. Pero ya hay gente que lo denomina el Pirineo en Teruel. O sea, es una zona con mucho verdor, con mucho pinar, carrascas milenarias. Allí puedes ver bosques de carrascas, pero tremendos. Tenemos también un coto de caza mayor dentro del propio pueblo. El río Nogueta, la ruta del río Nogueta, donde es una ruta geológica. Y luego enlaza con la ruta botánica de Bea, de la población que se llama Bea. Y luego tenemos estos pueblos de alrededor, pues Santa Cruz de Nogueras con su museo. Tenemos también en Loscos, como digo, el punto de información turística, que también tenemos fósiles de todo lo que era el mar, porque esa zona era toda una zona marina en el palacioico. Y bueno, tenemos para que vean una serie de fósiles allí también en el propio punto de información turística. Y, repito, alturas de 1.200, 1.300 metros de altitud. Ahí nace el río Huerva, detrás de nuestra sierra. Otro aliciente más. Nace el río Aguas Vivas, en la sierra de Oriche, en Piedraíta. Es otro barrio de Loscos. Es decir, es una zona montañosa, 1.300 metros de altitud, cerca de Zaragoza. Y muy moscosa y con riachuelos y ríos que tienen agua todo el año. O sea, que la gente se sorprende cuando vienen por allí y que dicen, hombre, pues que hay zonas de chopos, cabeceros, de rutas turísticas para visitar. ¿Y en verano se duerme bien? En verano, pues dígate, a 1.000 metros de altitud, pues importantísimo, porque allí cuando tenemos 30 o 31 grados en el verano, 32 grados, ya es un día de mucho calor. Este domingo hizo calor, pero bueno, a ver, no superaríamos los 32 grados o 33, ¿eh? Ya, y luego por la noche, pues siempre... Pero por la noche, claro, refresca, porque la altitud es muy importante y todo lo que es la montaña que tenemos detrás, que eso nos hace un frescor por la noche, pues fenomenal, ¿eh? Pues nos lo ha vendido de manera inmejorable, Pilar. Claro, y como he dicho antes... Adquiero mi compromiso de visitar Loscos próximamente. Sí, sí, pues serás bien recibido, Vicente, ¿eh? Me dices cuando vienes y ya sabes. Sí, 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 no te preocupes. Hablaremos de eso. Bueno, luego tenemos servicios en Loscos también, el mesón, que estuvieron también en la Casa de Teruel, es una... Exacto, es un mesón que tiene, pues, una amplitud importante. Sí, es muy grande, estuvimos todos, sí, sí. Exacto. Pues hemos hecho un buen resumen de lo que fue ese día tan importante para la Casa de Teruel en Zaragoza y también de lo que es Loscos. Por cierto, quiero agradecer públicamente que la Casa de Teruel, por manos de su presidenta, me regaló una placa a mi atención, pues, bueno, que no merezco, pero lo agradecí muchísimo, Pilar, y que la tendremos en el Ayuntamiento de Loscos para que se vea que... En lugar preeminente. Muchas gracias, muchas gracias, Pedro. En lugar muy, muy preeminente. Nada, y a ti, Pilar. Pedro, muchas gracias, como siempre. Bueno, perfecto. Oye, cuando queráis, aquí estamos para lo que necesites. De acuerdo. Pilar, qué bonito todo, ¿verdad? Y ahora ya estamos ya preparando la vaquilla. Ay, sí, sí. Ya empezamos el lunes. Porque fíjate. Pues sí, ya está. Anda que no tenemos que hablar. Sí, sí, sí. Así es, así es. Hasta final de temporada y más allá. Y más allá. Eso es. Pilar Gutiérrez, gracias como siempre. Estamos como en casa, en Teruel, aquí y ahora. Seguimos con más contenidos. Apuntamos ya para este fin de semana, para el sábado a las 7 de la tarde en el Teatro Marín. En este caso, la gala de danza que organiza la Escuela de Danza Las Torres. Su directora y profesora de danza clásica, Patricia Caro, ya nos escucha. ¿Qué tal? Muy buenas, Patricia. Buenos días. Bueno, cuéntanos qué vamos a poder disfrutar, qué van a poder disfrutar todos los turolenses el sábado. Pues bueno, vais a poder ver en nuestra gala de danza lo que han aprendido nuestros alumnos durante todo el año y todo bajo una representación de un cuento, un ballet muy emblemático, muy histórico, que no se ve mucho en España, pocas veces se ve. Y se llama De Feiridol, el haga de los muñecos. Ese es en el primer acto. Y en el segundo acto, pues está lleno, repleto de coreografías clásicas, neoclásicas, contemporáneas. Va a haber una gran diversidad de estilos y variaciones tanto individuales, de dúo, grupales, muchísimas variaciones. Muy bonitas. ¿Cuántos, Patricia? Estáis implicados, porque me consta que hay mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo, muchos ensayos. ¿Cuántos formáis la escuela? Pues mira, protagonistas que son nuestros alumnos, son 100 alumnos. Y luego detrás de Patricia Tallardo, que es mi otra profesora que tenemos en el centro, que ya da las clases de contemporáneo y las clases de danza clásica para niños, pues detrás nuestro, y si no, porque si no, no podríamos hacer todo esto, porque es muchas cosas que hay que tener en cuenta y preparar y tal, pues están los miembros de la Junta de la Asociación, de la Asociación Danza a las Torres, como también los padres y familiares que ahora nos están echando una mano en cuestión de decorados y todas las cosas que necesitamos están allí ellos para ayudarnos, porque la verdad es que toda esta gala requiere mucho trabajo, porque hay escenografía, hay muchísimos detalles y, bueno, pues tenemos un gran equipo, la verdad es que somos como una familia. Como una familia. Y este año, enseguida vamos a hablar con ella, también con la presidenta de ANUDI, ¿verdad?, con la colaboración con esta entidad. Este año sí, este año hacemos la gala Beneficio de ANUDI. Así, aparte de nosotros hacer nuestra gala de fin de curso, apoyamos y colaboramos con una asociación y este año va a ser ANUDI y parte de nuestra aportación de lo que es el donativo que es para la entrada, pues parte de ese dinero es para esta asociación, para lo que necesiten. Pues recordamos el sábado a las 7 de la tarde en el Teatro Marín, una gala para finalizar de alguna manera lo que es la temporada, esta gala de la Escuela de Danza Las Torres. Patricia, su directora y profesora de danza clásica, muchas gracias y que vaya todo muy bien el sábado. Gracias, gracias a vosotros por darnos este momento de poder decir saludos a todos los turolenses y animarlos a que vengan, porque la verdad que merece la pena y les va a gustar mucho. Un saludo, Patricia. Hasta luego. Merece mucho la pena, porque como bien nos adelantaba, detrás está esa colaboración con ANUDI y charlamos con la presidenta de ANUDI, con Alba Esquín. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Buenos días, bien, así estamos. Bueno, ¿qué supone para ANUDI, para la Asociación de Personas con Discapacidad Nuevo Día de Teruel, que todo lo que se recaude, que ese donativo de 5 euros vaya para vosotros? Pues es una gran ayuda para nuestra asociación, porque así podemos hacer más actividades, más actividades para los socios y así también es una manera de integrar a las personas con discapacidad a otras actividades, no solo terapias y eso, y ver que podemos hacer más cosas. De hecho, también vais a participar en la gala, ¿no? Habéis estado haciendo unos talleres, ¿no? Sí, han estado haciendo talleres para bailar allí, para que disfruten todo el mundo, que vaya. Y están súper contentos todos los socios que han ido a las clases. Hasta habrá mariposillas por el estómago, ¿no? Hasta que llegue el sábado. Sí, para todo saldrá bien y... Alba, ¿cuáles son los principales proyectos y actividades que realizáis en ANUDI? Pues terapias para mejorar el día a día y que no vaya más, actividades grupales para convenciarnos, que aunque tengamos distintas discapacidades, podemos estar juntos y integración sobre todo. Integración a la gente para que no nos vean como bichos raros y cosas así. ¿Cuántos sois en la asociación? A día de unos 300. Bueno, pues 300, trabajando desde hace tiempo, ¿verdad? Por esa integración que tú comentabas, Alba, que es tan importante. Y eventos de este tipo, significa, es un espaldarazo seguro que los turolenses se van a volcar este sábado, con toda esa capacidad que tiene el Teatro Marín, para que se consiga el doble objetivo, pasar una tarde estupenda disfrutando del ballet, de la danza y ayudando a ANUDI. Alba, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y recordamos, ¿eh? Cinco euros, ese es el donativo y que la gente seguro que va a estar ahí. Sí, además también una rifa de una bicicleta para el niño. Ah, muy bien. Muy bien. Pues con todos esos alicientes no podemos faltar a la cita de este fin de semana. Gracias, Alba. Vale, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Oye, fenomenal, porque lo primero, enhorabuena por este premio, ¿no? Por este galardón. ¿Qué significa para vosotros? Muchísimas gracias. Pues el premio es un reconocimiento a la labor social, medioambiental y de desarrollo rural que hacemos con esta iniciativa de emprendimiento que se llama Padrina Unolivo y que al final demuestra que se pueden poner en valor los recursos naturales endógenos utilizando otras herramientas y capacidades del entorno actual, como pues las nuevas tecnologías. Y así estamos poniendo en valor nuestros olivos centenarios. ¿Olivos centenarios? ¿De cuántos olivos hablamos? Pues en Oliete tenemos más de 100.000 olivos centenarios que tienen entre 100 y 500 años. Y a través de la conexión emocional y la vivencia de experiencias estamos haciendo que ya más de 4.000 madrinas y padrinos apadrinen un olivo y nos ayuden a recuperar estos olivos en un modelo que incluye a empleo social, a protección y conservación medioambiental y que genera oportunidades de desarrollo para el pueblo y para la comarca, con sinergias con muchos actores en la zona y en la provincia. ¿Cómo se apadrina un olivo para que los oyentes y telespectadores interesados lo puedan hacer? Pues es muy simple. A través de la página web www.apadrinaunolivo.org Seleccionas el olivo, le pones el nombre, nosotros te enviamos fotografías puntualmente, enviamos información cada mes y luego enviamos dos litros de aceite que hacemos con las olivas de los olivos apadrinados en nuestra propia almazara. Y bueno, pues al final el premio de turismo sostenible es gracias a todas esas madrinas y padrinos que organizamos visitas cada mes y que puntualmente cada día pueden venir, porque estamos abiertos 365 días, vienen a conocer Oliete, nuestra comarca, nuestro patrimonio, el Parque Cultural del Río Martín. Y al final es un turismo totalmente de valores, ligado a un proyecto que trabaja por mejorar nuestra biodiversidad, nuestro paisaje, que es equilibrado y sostenible y además que da vida al pueblo, que se ha evitado que se cierre la escuela, que siga pues habiendo tejido social, que haya comercio y que establece alianzas pues con muchos actores de la provincia y da a conocer también Teruel al mundo. ¿Sabéis de dónde proceden esos 4.000 padrinos y madrinas? Sí, sí, sí. Tenemos padrinos y madrinas en 16 países del mundo. El más extraño es la Isla Reunión. ¿De la Isla Reunión? Sí, sí, sí. Pero en Estados Unidos, en Europa, la verdad es que gracias a las redes sociales y a una publicación que hizo El País en 16 periódicos del mundo el año pasado, del Impact Journalist Day, pues se viraliza mucho el proyecto, llama mucho la atención porque al final la padrina un olivo es un aglutinador de cosas buenas y las personas conectan emocionalmente con ese olivo, lo apadrinan y además pues viven una experiencia. Y es una forma también de conectar al medio urbano con el medio rural a través de un proyecto donde pueden ser los héroes del cambio para la recuperación. Sin duda, animamos a todos los que nos siguen en este programa a que apadrinen un olivo y sigan sumando a esa cifra de 4.000 padrinos y madrinas de todo el mundo. Alberto Alfonso, presidente de la Asociación Apadrina un Olivo en Oliete, gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Fuerte abrazo. Y apadrinando un olivo, si ustedes lo desean, terminamos hoy Teruel Aquí y Ahora. Volvemos mañana, Dios mediante. Hasta entonces, que sean felices. I hear your heart beat to the beat of the drum Oh, what a shame that you came here with someone So while you're here in my arms Let's make a most of the night Like we're gonna die young I hear your heart beat up I hear your heart beat up I hear your heart beat to the beat of the drum My heart beat I hear my heart beat I hear viol残